Hola te vi en la disco Dime lo que sientes bailando Dime si te estas excitando Dime lo que sientes conmigo Dime que la noche sea testigo Y eso es lo que te voy a hacer, voy a llenarte de placer Mami vas a ver como esta noche te voy a encender Enamora perderemos la cultura, haremos travesura que te vane lo que se Dale, 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 dale y no pare, siempre que el canto te goza solo para y mas El delito que me gusta mas con esa mina y con la rosa y tu nalga apretas Dime lo que sientes bailando Dime si te estas excitando Dime lo que sientes conmigo Y al que la noche sea testigo Como si me activa, tu cuerpo me motiva Baila toda la noche para luego ser temida Si tu me calientas y tu a mi me tientas Este hombre no lo piensa y a tu a se avienta Ya 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 Sientes bailando, ya dime si te estas excitando, ya dime lo que sientes conmigo, ya que la noche sea testigo Yo la debí en la disco y bailar contigo ya yo no resisto, entenderte yo insisto, por eso te me pego y al oido te repito Yo la debí en la disco y bailar contigo ya yo no resisto, entenderte yo insisto, por eso te me pego y al oido te repito Y al, siento que tu estas saliendo, y al, con mi brazo yo te enciendo Y al, siento que tu estas saliendo, y al, con mi brazo yo te enciendo Y al, dime lo que sientes bailando, y al, dime si te estas excitando Y al, dime lo que sientes conmigo, y al, que la noche sea testigo Baby, me mero, one in the time of bed, esta vez, consuelos hay mercenario Baby Records Baby Records Baby Records Mercenario Baby Records